muy buenos días queridas consultoras hoy damos inicio a nuestra campaña 14 muy buenos días muy buenos días a todas iniciamos con toda la energía para ganar me encanta leer esos comentarios realmente me encanta la gente que está puntual le está escribiendo ya saben que vamos por premios y vamos leyendo cada una de ustedes realmente les deseo un bendecido día hoy amaneció sí un poco lluvioso pero ya sabemos que cada gota que sale realmente es para bendecirnos que nos cae miren ahorita ya estamos con tantas realmente con tantos incendios con todo entonces realmente esto va a asiguar un poco por eso también estoy feliz así que bueno miren ya estamos con un día soleadísimo hermoso radiante y quiero darle la bienvenida a cada una de ustedes porque les aseguro que esta campaña 14 se viene con todo así que damos inicio quiero leer los comentarios que la verdad ya me tienen sorprendida porque vienen con toda la energía si quiero reconocer y se lleva el primer premio la consultoria cintia padilla dávalos cintia padilla nos dice bueno es la primera que ingresa y dice vamos a hacer más mujeres que apuesten por ellas mismas con éstica level y seis son todas podemos rocío zarzuri muy buenas tardes dios los bendiga vamos a ver dalcy montero muy buenas tardes un gusto listas para salir a ganar y está igual este mensaje me encanta nuevamente cintia padilla hay con el mensaje motivador acuérdense que cuando iniciamos el primer mensaje motivador al equipo se lleva el regalable en su cajita de campaña número 13 los no puedo los no tengo tiempo son sólo excusas todo es posible con dedicación esfuerzo y pasión todo podemos con éstica level y seis son me encantó el mensaje realmente es algo verídico el no puedo no es realmente una excusa todas mientras vamos haciendo lo que tenemos que hacer mientras estamos en el rol de mamás en el rol de hijas en el rol de trabajadoras en todo nos damos ese tiempecito para salir a ganar a salir a conquistar el mundo con nuestras tres marcas entonces dense cuenta que esto lo podemos hacer paralelamente a lo que tengamos a lo que hagamos la idea es que tengamos este dinerito extra para ganar ganar los premios ganar nuestro dinero entonces realmente me encantó entonces cintia padilla ahí va el premio en tu cajita esta campaña número 13 también damos la bienvenida a jimena alcoa muy buenas tardes magdalena heredia muy buenas tardes me siento muy contenta por las novedades de campaña 14 muy bienvenidas rocío zarzuri trabaja duro en silencio que tu éxito hará los ruidos a ganar todo el éxito me encantó es verdad vamos a brillar y eso va a ser lo que nos destaque de todas somos realmente mujeres muy emprendedoras y luchadoras que seguimos día a día pese a las circunstancias firmes tratando de llevar el pan de cada día a nuestro hogar tratando de nosotras vernos más bellas y de realizarnos personalmente ahí un saludo a sandra cruz verónica puro pura puka hola muy buenas tardes leopoldina mansilla domínguez muy buenas tardes ahí dice si miramos hacia adelante vamos con todo porque con esta logramos todo perfecto muy bien muy buenas tardes benigna vega sandra caro muy buenas tardes señora sandra caro le damos la bienvenida un placer tenerla con nosotros ya está igual recuerden que está y estamos igual por el concurso de ventas muchas ya están afiladas muchas ya están en línea para seguir ganando si vamos a ir leyendo un poco más ya después me detengo para que podamos igual charlar con cada una de ustedes para ver las novedades que se vienen porque les comento que lo que se viene ya se viene con todo éxica viene a bombardearnos de novedades cese justiniano de pequeños comienzos de pequeños comienzos surgen grandes cosas si del landa muy buenas tardes nancy rojas si de landa hoy ahí estábamos leyendo algunas esther marrientos maría guadalupe maritza muy buenas tardes son a 703 un saludo afectuoso a mi sección g gracias por estar presentes también nuestras líderes nuestras socias están acá con nosotros nancy rojas éxito a todas a salir a ganar vamos por más jessica pamela jurado lo mismo muy buenas tardes con eso empezamos les damos la bienvenida quiero aclarar antes de empezar y lo voy a ir recordando por favor si ustedes tienen alguna duda alguna sugerida si tiene algún problema por favor contáctense con su líder de sección están sí con el número que siempre les envía mensajito los recordatorios porque si estamos teniendo como gerente una dificultad con lo de los mensajes si están haciendo un cambio de sistema entonces sólo puedo recibir llamadas pero sus líderes pueden recibir todos los mensajes las llamadas y les van a atender cualquier duda que tengan por favor apóyense en sus líderes para que las puedan ir apoyando durante el transcurso de este la siguiente campaña muy bien así damos la bienvenida les agradezco a todas por su asistencia y vamos a ganar muy atentos porque también se nos vienen preguntas preguntas premiaciones para que les llegue esta campaña número 13 me imagino que todas ya tienen el pedido reservado vamos mañana el día de mañana se factura les estaría entregando de 24 a 48 horas entonces vamos con todo a ganar y ahora les muestro y les comparto que nos trae física y ahí está perfecto llegamos entonces con la línea de éxica damos la bienvenida a nuestra conferencia virtual ya estamos con éxica pero qué es lo nuevo de esta campaña 14 nuevo éxica pero con mucho éxito se acuerdan que en la anterior campaña ya teníamos lo de la paleta se acuerdan que venía imantada yo podía elegir lo que quería pues éxica se nos viene con todo realmente me encanta porque viene a innovar a imponernos la marca y decir se puede ser más bella si se puede ahí está con colores potente nueva visión de maquillaje con éxica pro lanzamos miren toda la imagen en labiales máscaras bases sombras los delineadores nos venimos a completar toda la línea de éxica pero vamos a ver este vídeo el mundo pero 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 alta pigmentación máxima precisión olores internos todas somos perfecto entonces con éxica pero que me encanta que sea en tus manos mundo pro es decir que depende de nosotras hacerlo esto realmente podemos hacerlo nosotras usar este maquillaje y hacerlo como unas profesionales estas son las razones para crecer tenemos la nueva éxica pro porque tu belleza la llevamos a otro nivel maquillaje de alta calidad y preferido de 99 de 10 maquillistas profesionales la eligen la escogen y dicen que es una de las mejores tenemos confianza para hacerlo nosotras mismas por eso les decía y nos convertimos unas profesionales para poder usar cada uno de estos productos porque porque ya les voy a dar las razones porque también tenemos tutoriales y hacemos que ustedes lo puedan hacer colores intensos alta pigmentación ultra adherencia es decir que me queda mucho más tiempo el maquillaje en el rostro y tonos para todas todas somos pro con éxica pro porque con éxica pro y ahorita es diferente porque conocemos ahora los beneficios este maquillaje es creado por expertos tenemos colores de alta pigmentación la eficacia está 100% comprobado y bueno lo bueno es que no está testeado en animales como lo venimos haciendo también con productos de limpieza del rostro como la bio resist que me encanta igual y nos vamos siendo mucho más amigas de todos los animales de la naturaleza entonces vamos no nos vamos poniendo productos mucho más ecológicos también en el rostro conoce a detalle en los productos de éxica pro y que tenemos ahora tenemos la mega full size en esta mega full size tenemos igual triplica el crecimiento en 15 días en la misma fórmula eso es lo que quiero que todas lo recuerden si alguien le dice ha cambiado el producto no no ha cambiado el producto la fórmula que tiene la máscara es la misma sólo ha cambiado el empaque si entonces si alguien era fan como tenemos muchas fans y la verdad les encanta lo que es la mega full size pues sigue teniendo la misma forma sólo que con un súper empaque acuérdense que este esta máscara no corre no está esta es la prueba de agua no genera grumos y ya tiene está el crecimiento lo hacemos con crecimiento y fortalecimiento de cada una de sus pestañas para que pueda crecer más y esté más fortalecida no cuando la desmaquillamos se caiga una por una entonces ahí tenemos miren cómo está nuestra nueva máscara pulsar ahí está con un nuevo empaque más que todo ahí tenemos la nueva pulverium está volumen extremos sin grupos y estas pestañas la verdad no pesan es mucho más ligero y tenemos una mirada muy impactante recuerden misma fórmula un empaque un empaque totalmente diferente esta es a prueba de agua una sensación totalmente ligera sin grumos aceite de resino y chía para la hidratación de cada una de sus pestañas vamos con la siguiente tenemos la mega full cure este tiene un rizado extremo todo el día las pestañas quedan elevadas a la primera pasada misma fórmula más un nuevo empaque a prueba de agua sin grumos sin rizador ya te quedan curvas y con aceite de camellia para la acción reparadora de las pestañas que más se nos viene nuevo la verdad me encanta este plumón lo uso ahora mismo lo estoy usando soy fan del pincel la verdad me encanta la punta pincel nos dura todo el día solo quisiera que lo prueben y muchas maquillistas las que están haciendo los tiktoks las que hacen de maquillaje en youtube utilizan la verdad nuestro delineador líquido de estica es uno de los mejores quisiera que lo prueben para que ustedes puedan medir la eficiencia del producto tiene alta pigmentación y máxima duración dos delineadores de alta calidad profesional tenemos la nueva fórmula más el nuevo empaque acuérdense que el empaque ya es un poco diferente tenemos la tapa antes la tapita era negra tenemos toda la imagen totalmente diferente a prueba de agua dura 24 horas se los aseguro no se corre con nada entonces el delineador número número uno de la empresa vamos a ver ahora el vídeo es de esta manera que ustedes pueden ver en el primer la primera pasada es la plumón y la punta plumón es un poco más gruesa y la segunda línea de acá el segundo pincel es mucho más delgado este es pincel o sea que es muy delgado entonces si alguien todavía quiere hacer la prueba o está empezando a hacerlo está aprendiendo yo les aconsejaría la punta plumón porque ya tiene la punta es un poco más dura entonces le va a salir el acabado más preciso si alguien ha usado el plumón primer paso ya puede estar usando el pincel porque desde la calabada es mucho más delgado y realmente suave corre donde usted guste bien pegado a las pestañas y ya lo pueden estar usando el que yo tengo la verdad es el pincel entonces ustedes pueden ir midiendo el grosor que ustedes gusten si ahí vamos con el nuevo realmente plumón de ese cap pero ahí está esa es la punta que les decía y es excelente corre facilísimo no tienen que volver a repetir la pasada y les dura las 24 horas muy bien también que tenemos tenemos la paleta hay alta pigmentación y ultra fijación elige 12 tonos de tendencia de alta calidad profesional nueva fórmula nuevo empaque nueva paleta al pro de estas nuevas fórmulas alta pigmentación más colores ultra fijación esto es estica pro preferida por 9 de 10 maquilladores profesionales todas somos muy bien ahí vamos que aparte se nos viene llamamos por la máscara vamos por el delineador y vamos entonces por lo que son los labiales hidra color barra la hidratación todo el día fui color con una sola pasada misma fórmula nuevo empaque 25 fps significa igual la cobertura y los expuestas al rayo del sol que nos está protegiendo aceite y al urónico con acción hidra repaid es decir que nos realmente nos va a ayudar a hidratar los labios no no van a ver esa sequedad en cada labio me encantan los colores se vienen súper cremosos y la hidra color mate también viene con 16 horas de duración más hidratación cero transferencia que significa que si ustedes dan un beso no transfiere no transfer no pasa ni a vaso ni a nada queda realmente sellada misma fórmula nuevo empaque aceites naturales hidratantes no transfieren 16 horas tenemos ahí están los tonos mate que más imagínense que éstica se está renovando este capro y lo tenemos real lo tenemos acá para que todas puedan ir viendo la imagen la marca diferente tipo de envase ya bien un envase más circular la tapa todo es diferente se dan cuenta yo uso igual está estoy con este tono generalmente ustedes tienen que medir el tono de la base de acuerdo al cuello se lo pueden probar acá entonces me encanta es súper hidratante para quienes les aconsejo este tipo de base para personas que tienen igual la piel seca mixta seca es hidratación total ustedes no van a ver que se ponen una base y va a recorrer o van a sentir que se les está pelando un poco la piel no está va a ser realmente es hidratante es líquida para que puedan usarlo en todo el rostro tiene un acabado natural misma fórmula nuevo empaque tenemos una protección de 15 fps y con ácido hialurónico entonces ahí está en natural mate piel mate todo el día sin brillos con un acabado natural también la tenemos con 20 fps con extracto de té verde ahí está esto es lo que se nos viene todo el 2022 les aseguro que renovamos todo el portafolio que tenemos con el cica pro entonces a ver acá igual les decía como nosotros nos hacemos profesionales ustedes tienen que entrar a lo que es su aplicación de cica conmigo ustedes desglosan las tres líneas que están en la parte izquierda superior y ahí ustedes pueden entrar a mi academia si hay ustedes pueden sacar se ponen técnicas de maquillaje con este capro y ustedes pueden tener su certificado descargado ya de la de del mismo aplicación y no pueden imprimir lo tienen porque son unas profesionales al realizar este taller este curso que lo tenemos y no sólo tenemos cursos de maquillaje para para que ustedes también lo puedan ver tenemos tratamiento facial tenemos cómo incrementar sus clientes la cobranza todo lo que se trata el negocio ustedes lo pueden ver en mi academia para que puedan aprender y crecer en su negocio eso es lo más importante entonces recuerden sacar su certificado es muy importante que todas lo tengan porque les aseguro si yo fuera la cliente dijera si tú tienes los certificados de estica pero y lo sabes hacer y sabes maquillar pues yo confío en ti al cien por ciento y quisiera que me enseñes de estos productos muy bien entonces ahí tenemos que tenemos en la parte de gana tenemos el eje lsk pro por la compra de 4 mega full size incluye un hidra dúo solución que ya viene toda la hidra reducción que es un desmaquillante o el coco nut o unión que ya es el extra el splash que tenemos en éxica tenemos por la compra de 7 mega full size lo anterior mencionado más el triple acción más el perfeccionador de cejas y por 12 lo anteriormente mencionado más tenemos el floral bálsamo las manos y unidas perfectas que la crema de manos y también tenemos lo que es el hidra dúo solución triple acción y 2 mega full size que se vienen en toda esta compra de 12 entonces vamos por dos puntos las brillantes por favor recuerden lo es a comprar igual estos estas máscaras para que las puedan probar el envase es perfecto es un envase llamativo un envase que identifica a la marca identifica lo que están haciendo lo que éxica quiere hacer es tener ese resalte ese poder en la marca con la mega full size sus miradas llegan a otro nivel y ahí están los colores que ustedes deseen y los tenemos a prueba de agua síndromos muy bien también tenemos el pack si eliges de éxica pero los labios de otro nivel incluido romantic rose y un hd divina que es la igual la máscara pestañas color negro ahí está esto es por la compra de 4 estamos hablando de los labiales puede ser esta línea o tenemos igual el hidra color en baja muy bien tenemos aquí está hidra color en baja o perfect match volume si llevan 1 está a 6 99 y si llevan 2 a 2 99 los tenemos igual muy importante recuerden solo algunas campañas le salen estas herramientas para que ustedes puedan obtener estos desmaquilladores en sachets y la tenemos la paleta de labios entonces traten de adquirirlos para que ustedes puedan que sus clientes lo sientan lo pruebe para que ustedes tengan una venta segura está a 4 99 la paleta 4 50 la paleta y tenemos los sachets que están a 2 dólares puede ser de litra hidra smart o el natural mate cualquiera de los dos a 2 dólares cada uno de la cajita entonces les va a servir un montón les aseguro por una vez una compra pueden tener muchas ventas al mismo tiempo y eso es importante llevarlos cuando nosotros tengamos una reunión con nuestras amigas con las mamás de colegio de mis hijos con alguien hacerles sentir y que prueben los productos y les aseguro que lo van a comprar pero la parte más importante es que cada uno de ustedes lo puede usar porque recuerden que son la vitrina de su negocio si yo me maquillo yo uso los productos pues mis clientes me dirán yo quiero es el labial yo quiero esa máscara pero si no me va aquí entonces no voy a lograr afianzar a esos mis clientes entonces traten de usarlo sea el momento que sea un delineador lo pueden usar todo el día y les aseguro que no quedan ni muy maquilladas ni nada quedan perfectas para todo las 24 horas y no necesitan ni retoque muy bien entonces participa del challenge estica pero como participar busca la canción es y capro en tiktok o h reels y busca el vídeo en tiktok como les decía usando el hashtag soy pro con estica pero hashtag consultora pero el tercer paso es etiqueta a estica punto oficial en es y cap en perdón en tiktok o somos bell corp guión bajo oficial arroba estica punto oficial igual lo pueden etiquetar en el vídeo y las vamos a tener durante el concurso asegúrate de tener el link de tu tienda online en la biografía del tiktok o instagram muy bien entonces ahí estamos con estica pero me encanta se nos llena de la verdad de todo para para seguir ganando entonces vamos qué les parece con la primera pregunta vamos todas atentas vamos leyendo a ver los comentarios que tenían vacila yucra que se están añadiendo roxana copa muy buenas tardes jessica pamela jurado tiene aceite de resino y chía exacto dios a este día todas a seguir con las ventas bienvenida lilian suárez javier rosales doris torres darrielino muy buenas tardes y si de landa vamos con la primera pregunta para que se lleven ya 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 el premio en su pedido quiero que me digan de los que mencionado cuáles quiero que me digan tres porque he dicho más de tres que me digan tres productos que se nos viene con es y capro con el embate con el empaque totalmente diferente tres productos si de todos los que mencionado anteriormente la que me escriba los tres productos se lleva el producto ya en la cajita de campaña tres ya son tres acuérdense tres productos muy buenas tardes más estamos con marta patricia muy bien guerra muy buenas tardes vamos ana lo que es muy buenas tardes vamos añadiendo nos tres productos ya perfecto ya tenemos acá la primera ganadora es ester barrientos estoy en lo correcto a ver déjenme ver si estero avientos nos dice bueno tenemos los delineadores tenemos las máscaras para pestañas y tenemos la base perfecto jimena loca ahí dice ver jimena alcoa ese capro máscara pestañas labiales y sombras perfecto labial mascarilla todavía no estamos con el desmaquillante pero ya pronto lo tenemos en el mismo envase ese que tienen el mismo envase así que pero no estamos con un nuevo empaque muy bien ya estamos entonces se lo lleva y lo estoy anotando porque lo reciben en esta caja número 13 ester barrientos muy bien entonces de esa manera vamos aprendiendo más de nuestros productos de nuestros envases sirio permite a los labiales hidracol el líder es mal y los rímenes muy bien delineador punta plumón la máscara número uno rizado extremo todo el día volumen muy bien perfecto esa es la idea que conozcamos cada uno de nuestros productos para nosotros poder sugerir a nuestras consultoras vamos continuando con lo que es es chica que más nos trae chica aparte del maquillaje aparte de lo de la máscara de pestañas que tenemos pues tenemos la nueva triple acción triple acción si si vivi cream ojos y mascarillas ahora con ingredientes reconocidos diseños más modernos limpios y la fórmula realmente llega a ser mejorada que le van la competitividad versus el mercado tenemos el contorno de ojos con colágenol aquí tenemos el contorno de ojos que lo pueden usar este es nuevo no sólo disminuye la apariencia de bolsas de las ojeras sino también las trata es decir que va haciendo que poco a poco vayan disminuyendo no es sólo el momento ofrece mayor hidratación que nos ofrece la baby cream con ácido hialurónico tenemos esta baby cream ya sea con un tono que ustedes pueden ver que la pueden usar es decir que pueden usarla hasta como base porque llega con un tono igual que puede emparejar todos los rastritos que tienen de piel puede ser las pequitas todo las tapa y también nos protege nueva fórmula uterga mayor cubrimiento de imperfecciones como les decía elimina las rojeces es decir esas venitas que tenemos algunas personas a veces cuando la piel es muy fina entonces pueden ver esas venitas todo eso lo puede tratar y reducir la baby cream reduce la apariencia de poros abiertos y ahora mejora el aroma contact aclaradora la siguiente es la mascarilla exfoliante con arcillas detox es decir que esas arcillas nos ayunan nos ayudan igual a exfoliar un poco la piel a desintoxicar todo lo que tenemos y tenemos con nuevos ingredientes mejora la experiencia y ahora con mejor aroma tac de 25 más acá les dejo miren esta parte de ojos este viene con un cola con calagenol que reduce las ojeras y las líneas de expresión que las hidrata que hace como les decía reduce y las las va tratando en 28 días ya van a ver ustedes la diferencia y la disminución de la apariencia sin este producto entonces en 28 días que ustedes terminan de usarlo lo van a ver y les aseguro que no van a tener las bolsitas como anteriormente la tenían o el color un poco oscuro que deja a veces las ojeras hidratación prolongada otros beneficios que tiene que afirma el contorno de ojos suaviza la piel y ilumina la realidad toda la zona del ojo porque deja de ser oscura por las bolsitas que tenemos la punta es siliconada y facilita la aplicación lo pueden usar en cómo es el uso generalmente cuando ustedes utilizan el contorno de ojos llega a ser circular cuando ustedes hace de forma circular se van a dar cuenta no sólo en este producto sino también el nivel y llega llegan a tener una una punta cada uno muy especial que ya a masajear todo el contorno entonces lo van haciendo y lo van poniendo en forma circular para que pueda ir disminuyendo van masajeando y absorbe el producto ahora con colagenol y orquídea blanca lo mismo les decía el ácido hialurónico que trata hidrata la piel 24 horas de la bb cream más tiene un protector de 30 y cubre las interfecciones ahora con ácido hialurónico y para nuestras mascarillas con arcilla detox que éstas no se exfolian viene con arcillas detox y orquídea blanca acá ustedes pueden ver el agua micelar que a mí me encanta siempre ponerla después que ustedes se desmaquillen o hacer una limpieza sienten la hidratación al instante entonces triple acción se viene con todo realmente viene con todo el portafolio para demostrarnos que tenemos podemos tener la piel limpia perfecta hidratada y así la cuidamos para poder maquillarnos este set de triple acción el primero acuérdense leer muy importante esta parte del catálogo dice desde 1999 y el segundo set a 24 99 porque viene con el contorno de ojos que tenemos en level el nivel tenemos rosé tamalier alta concentración aroma ganador con ingredientes franceses y tenemos a los perfumistas franceses de pierre de green que vienen premiados en la sociedad francesa de perfumistas y es uno de los reconocidos porque hizo la creación también del bleu entonces este realmente este este esta fragancia llega a ser importante imponente en todo el mercado es co creada en francia tiene alta duración de los productos alta concentración cuando ustedes lo aplican entonces llega a ser la ganadora ganadora en level en perfumes y se viene con un bolso a sólo 50 con 99 miren este bolso está bellísimo bellísimo me encanta todo el combo como les decía está a 50 con 99 el detalle del bolso dice porque viene con una asa corta y también con una larga regulable y removible tienen compartimientos con cierre y un lazo decorativo ahí está me encanta lo voy a pedir realmente sus bolsos son bellísimos están de moda totalmente que más se nos viene el próximo lanzamiento ya les doy aquí el tip lo que se nos viene con toda la potencia de ganar lo que algunas estaban esperando no saben cómo más cuidar nuestras pieles se viene con concentre total ya se vienen los serums con alta concentración para cada necesidad y acción profunda tenemos y al urónico complex es decir que estos serums es lo que se viene cuando ustedes lean la palabra serum es como lo concentrado o sea realmente llega a ser un producto tan concentrado y llega a ser más eficiente en más poco tiempo entonces es un serum que ustedes sólo aplican esta concentración y les aseguro que muy poco tiempo ustedes van a ver el resultado puede ser que yo quiera ácido hialurónico con un complex que pasar en el rostro o también y coli que es esto renueva el suero facial que ayuda para la luminosidad y el efecto pili o sea que ya va eliminando muchas manchitas que yo voy a teniendo y también va resaltando igual mi piel la clara mucho más y tenemos el el edge define desintoxic que estos desintoxica toda la piel y son arrugas que todas las texturas que yo tenga de las arrugas del óleo como es un óleo va a ayudar a poder digamos e hidratarlas que ya no sean tan notorias entonces yo puedo hacer con este ser un que a poco tiempo desaparezca cada juguita que yo tenga entonces se nos viene como el alzamiento en campaña 15 pero ustedes lo pueden tener en una preventa estos sueros están bellísimos cómpranos hagan la prueba les aseguro que ese es el lanzamiento que viene con un boom campaña 15 y a ganar y por último ya le ve se viene el dermoclarité yo tanto que a veces hablo de manchitas todo pero me encanta que ustedes sepan que ustedes nos interiorizamos más en productos tenemos la dermoclarité puede ser día y noche esta dermoclarité es para un producto más especializado para las personas que quieran eliminar las manchitas que tienen la piel puede ser por el sol o por alguna herida que se hicieron que se tocaron el rostro puede eliminar la dermoclarité totalmente las manchitas si entonces cuál es mi sugerencia cuando ustedes usen este producto sí o sí es con protector solar porque tiene como un ácido que va eliminando la manchita la vamos rando va disminuyendo va quemando la manchita para que ya no se note pero si ustedes salen al sol con este producto ese ácido a veces puede ser mucho más fuerte entonces le puede dejar una marca más oscura siempre úsenlo con un protector solar y les aseguro que cualquier manchita que ustedes tengan se elimina a no ser eso también quiero aclarar que sea que tengan algún problema de hígado algo al interior de ustedes que no sea por un algo de rostro que si no logre eliminar pero es algo del interior lo que eso ya lo tienen que tratar con algún medicamento o algo pero si ustedes tienen las manchitas o por tema de embarazo o algo este es el producto perfecto dermoclarité viene de día y de noche de noche es perfecto porque no les llega el rayo solar no tienen que ponerse el bloqueador incluye para tu cliente un hidra absolut base que viene la base en tres colores que lo pueden elegir ahora se vienen más fragancias con tenemos acá level ustedes pueden haber más de 90 fragancias en su aplicativo de éxica conmigo ustedes van a notar la franquita de estos colores y pueden ver todos los sets que se vienen muy bien tenemos el moon by level tenemos rosé damaliel el bleu el print y también tenemos packs de estos productos de éxica pero que les acabo de mencionar estos packs son imperdibles entonces tenemos el impredecible tenemos la línea vivir recuerden igual esta campaña 14 poner un vivir en su pedido porque les aseguro que está esta línea se viene con toda esta fragancia es deliciosa estamos igual concursando por tablets entonces es muy importante que ustedes vayan a concursar solo poniendo lo que es la fragancia vivir en cada uno de sus tickets cada ticket vale un punto y también registrar en de entrega inmediata si ustedes lo compran por entrega inmediata son tres tickets si lo arman por set pueden llegar a tener más de 10 tickets entonces vamos por el sorteo todas convivir en el carrito ahí está sed vivir también tenemos el magnate select y el magnate imperio todo esto en set con las 9 con las 90 fragancias para compartir que se nos viene también lo que es level signature el éxito estudio aprovecha la preventa de esta fragancia porque se nos viene en campaña 15 esta es la preventa cuando es la preventa cuando lo hacemos compramos anticipadamente y ganamos algo adicional de lo que se nos viene esa campaña acuérdense que es en short es de alta alta calidad y alta duración muy bien ahí se nos viene el set level signature más el día son a sólo 38 99 o más el bleu interés a 38 99 acuérdense que si ustedes entran a la app es que conmigo y ponen gana más digital ahí ustedes pueden encontrar mucho más productos a un precio increíble solo es por la compra en línea no tienen un código si ustedes se fijan acá de estos productos que yo les estoy mostrando porque sólo para consultor es que ustedes se elijan desde su app estica conmigo las razones de fragancia de un darling es que es clasiquísimo las que compran size o ustedes saben que el dancing el in love el darling es clásico de alta calidad les encanta la familia olfativa floral y también tiene un concepto y aroma para jóvenes que vienen a explorar el mundo lo bueno es que no son testeados en animales así que gering se sigue siendo una una un perfume el ganador de nuestra línea size o aprovecha este super pack de gering el mega pack miren está hermoso viene seis gering un pierre tiger de man viene dancing night también viene el pera in love que se les estás esto solo ahí está a 59 99 y estamos hablando de 8 10 11 productos a 59 99 entonces está muy bueno el pack para que ustedes puedan comprar que también viene en entrega inmediata acá les dejo un vídeo por favor mucha atención porque aquí hay una novedad te presentamos una nueva y gran opción dentro del catálogo digital entrega inmediata ahora podrás comprar los productos de éxica level y saison en menos tiempo y sin salir de casa conoce cómo funcionan al ingresar al catálogo digital verás los catálogos de las tres marcas para que puedas descubrir todo lo que trae cada una revisa página por página las novedades ofertas y lanzamientos de la campaña además podrás probar en vivo algunos productos de maquillaje todos los productos que elijan irán a la misma bolsa de compras antes de ir a pagarlos verifica tus productos haz clic en enviar pedido y confirma tus datos encontrarás dos maneras de comprar la opción pago a mi consultora es para que la consultora reciba los productos al final de la campaña y coordine la entrega y el cobro contigo con la opción entrega inmediata podrás pagar online y recibir los productos en dos a tres días en la puerta de tu casa agrega una dirección de envío y selecciona el método de pago que prefieras y listo podrás disfrutar tus productos en el momento que quieras la entrega inmediata pídele a tu consultora que te link del catálogo digital y aprovecha este gran beneficio juntos lograremos lo extraordinario muy bien el siguiente vídeo bien ahí es como se registra ok atenta la que no hicieron porque va por sorteo todas tienen que estar registradas en la entrega inmediata para poder ingresar a sorteo acuérdense las tres líneas me registro en entrega inmediata si les pide alguna cuenta y ustedes no tienen alguna cuenta al momento ponen emitir paso y ya pueden ustedes continuar con el registro la idea es que todas quedan registradas para los sorteos no cuesta nada les toma un minuto para cualquier sorteo que ustedes que la empresa haga van a ver si está registrada en entrega inmediata así que les pido por favor háganlo ya terminando ahorita la conferencia si lo tiene de celular solo inscríbanse es solo poner sus datos y ya está ya nos vamos a lo que son las características entonces acuérdense que su cliente confirma la compra su cliente paga en línea no existe un monto mínimo de la compra suma el monto mínimo de la campaña potencia la ganancia ilimitada ideal para facturar a su nombre suma el puntaje de brilla novedad ahora suma el puntaje para concurso cuáles son los beneficios vende desde casa atiende a tus clientes pago de entrega fácil disponer debilidad 24 horas vende incluso si no estás en facturación la venta sumará llegar al monto mínimo la siguiente campaña gana el 25% de la venta lograda cupones y descuentos y de libres en costos arriba de los 210 bolivianos acá nos vamos a la siguiente pregunta vamos a dejar de compartir y ya no viene la primera pregunta quiero que todos estén atentos y que me digan sólo tres beneficios de entrega inmediata tres beneficios que más la novedad que acabo de leer cuál era la novedad de esta campaña tres beneficios la primera que ponga ya se lleva el siguiente premio obviamente se va a comprobar de que estén registradas en entrega inmediata para que este producto les llegue en su cajita de campaña número 3 por favor todas las que estén concursando las que estén activas en línea regístrense en entrega inmediata para los sorteos se va a verificar que estén registradas y así puedan estar ganando lo pueden hacer apenas termine la conferencia y ya les pasamos el listado muy bien a ver 3 y cuál es la novedad muy bien a ver ya tenemos silvio mitad estervo viento suma punto para concursos suma el monto mínimo y fácil lo puedo recibir a 24 horas muy bien señor esther y usted ya está con su con su premio vamos a dar el siguiente chance perfecto silvio mitad dice el siguiente suma para concursos queridas consultoras acuérdense me encantó ya que lo ponga de inicio no sale de casa y él le debe gratis por comprar de 110 perfecto silvio mitad se lo lleva eso quiero aclarar acuérdense suma desde esta campaña para los concursos y suma para el monto mínimo es decir que si ustedes vendieron por entrega inmediata la empresa se encargó de cobrar la empresa se encargó de repartir eso les va a sumar a su monto mínimo se hicieron 50 dólares lo vendieron unas consultoras sólo tiene comentar los otros 75 obviamente quieren ganar más y van a hacer más pero si si quisieran hacer el monto mínimo suma para el monto mínimo entrega inmediata y suma para mi concurso entrega inmediata todo lo que yo venda suma así que gran noticia realmente para todas ustedes para todas las consultoras que ahora con entrega inmediata y un poco más de poco dar en casa y les aseguro que hago la venta de un lado al otro y ya la empresa se encarga de repartirlo y cuenta para su venta de cada una de ustedes me voy anotando el nombre silvio mitad para que ya tengan el producto muy bien maría guadalupe entrega inmediata para desde casa descuento el 25% muy bien ahí vamos con marta patricia muller el pago del producto llega a la casa y la entrega rápida dos tim parada pedir en cualquier momento de la campaña muy bien envíos a todo el país con y suma puntos para tu campaña te llega a la ubicación que pongas paga desde tu celular o válida acuérdense que paga desde tu celular significa que por su tarjeta con un lo pueden hacer o con pago en efectivo y ahí está en entrega inmediata pedir a cualquier momento suma puntos para tu campaña y estamos ahí nos sale de casa perfecto entonces ya estamos clarísimas todas para seguir ganando realmente con lo que se nos viene de entrega inmediata física ya ve todos los medios para que nosotros podamos ganar y sigamos participando de cada uno de sus en realidad apostar a lo digital que ustedes puedan tener estas facilidades no de que no ir a entregar igual así seguir ganando entonces continuamos ahí está lo pueden ver continuamos entonces qué más nos trae es y acá conoce nuestro chat bot esto es muy importante que todas lo sepan porque este chat bot es en realidad para que ustedes puedan ver las facilidades de la empresa disculpas utiliza nuestro chat bot para resolver con preguntas frecuentes si acuérdense todas tienen en su aplicación la parte donde dice chatea con nosotros si ahí lo tienen que sincronizar con facebook messenger y acuérdense ingresan como invitados pueden ver partes del pedido mi negocio beneficios no sólo poner la palabra ayuda y te va a atender un asesor de call center esto es muy importante igual si algún cambio o devolución no han podido efectuar que les rechazo o algo tienen que hablar con un ejecutivo en ese momento si tienen alguna duda de la factura o tienen algo pueden chatear con un ejecutivo ellos están las 24 horas para asesorarlas entonces pueden chatear así como chatean con la líder también pueden tratar con el ejecutivo y ponerle la duda que ustedes tengan entonces ahí está la palabra chatea con nosotros y lo vamos a ver en un vídeo hola ya conoces el chat bot de sí perdón hola ya conoces el chat bot de sí desde tu aplicativo presiona el botón chatea con nosotros empieza a navegar por las diferentes opciones y resuelves tus consultas más frecuentes si necesitas saber cómo pasar pedido el saldo de tu cuenta o gestionar tus cambios y devoluciones elige la opción pedidos si quieres actualizar tus datos enterarte sobre información de tu campaña o conocer tus herramientas para manejar tu negocio elige la opción mi negocio si deseas saber sobre tus premios o incentivos tu escala de descuento y ofertas digitales elige la opción beneficios en caso de necesitar apoyo de un asesor escribe la palabra ayuda y selecciona vamos es y calebel y saison te brindan más facilidades para crecer y ganar muy bien entonces ya saben que pueden hacer solicitudes post venta como deseamos de cambios devoluciones si han tenido algún cambio de dirección o un cambio de número también lo pueden hacer de ahí si alguien o conoce algún familiar o alguien que quiere un certificado no deudores por medio de la página ya no tienen que ir a la empresa y también damos información de la campaña y otros entonces chat bot realmente es algo que todas las consultoras tienen que saber usar lo que lo pueden usar que cualquier duda si no está la líder o la gerente zona como les dije que no estoy la verdad manejando ahorita lo que es el tema de mensajes por un tema de sistema les pido por favor que se contacten este y la siguiente campaña con sus líderes si por favor sólo el número de la gerente de zona ahorita está disponible solo para llamadas no me van a ver activa en whatsapp por lo que les pediría por favor siempre con tener contacto con su líder que les va a estar informando de todo entonces ahí está chat bot para terminar de ayudar lo que se nos viene cualquier duda que tengamos les muestro el vídeo que se nos viene campaña 15 esto ya fue un adelanto pero les muestro el vídeo que que la verdad está con todo el total la línea favorita antiedad de level trae novedades 3 nuevos súper concentrados para poderosos resultados en tu piel y alurónic complex 3% el suero con la más alta concentración de ácido y alurónico de level el 100% de mujeres que ya lo probaron percibieron una reducción dramática de arrugas en una semana licónic premium 10 por ciento suero con ácido glicólico puro conocido por su capacidad de estimular la renovación celular para un efecto pino suave exfoliación para una piel renovada y luminosa el defiant antioxidante suero con alta concentración de óleos antioxidantes que previenen y reducen arrugas logrando tres veces más nutrición para tu piel incluye uno de estos productos en tu rutina concentración total según las necesidades de tu piel y úsalo por dos semanas con la línea completa de concentración total libera el poder de los súper concentrados le ven donde belleza salud y tecnologías de fusión me encantó ese lema donde belleza salud y tecnología se fusionan ahí está eso es realmente una fusión de todo lo que queremos en nuestra piel que más se nos viene ahí les doy una federatas en realidad esto es para que tengan conocimiento de que algo en el catálogo un código o algo puede estar mal si tenemos en este catálogo de level de campaña 15 se incluyó el infinito absoluto con la reformulación del ácido y alurónico cuando en realidad esta nueva fórmula recién se lanza en campaña número 2 estar atentos y en campaña número 15 te piden este labial acuérdense que este labial es el mismo que teníamos antes sí y el que ya se viene con una versión nueva va a salir recién en campaña 2 del 2022 eso más que todo aclarar y por último para cerrar lo que se nos viene campaña 14 campaña 14 hacen 75 dólares y se llevan este hermoso sartén eléctrico este sartén eléctrico y lo reciben en campaña 15 entonces campaña 14 pues en realidad esta campaña 13 reciben la sanduchera campaña 14 hacen 75 dólares van por el sartén eléctrico y lo reciben en campaña 15 así que todas atentas porque este sartén eléctrico lo están buscando lo están pidiendo pueden hacer absolutamente todo en el sartén ya no necesitan que la cocina que si es sucio que si salta nada todo dentro de eso es lo pueden hacer una paella un arroz a la valenciana la carne el pollo el arroz lo que gusten en un solo sartén entonces está precioso el premio para que todas lo ganen y todas sigan ganando con éxica level y saison no te pierdas la siguiente conferencia de campaña número 15 y agradecer nuevamente a todas por seguirnos por estar campaña tras campaña con nosotros con el equipo de éxica por todo su apoyo por todas por todo su trabajo estamos con ustedes estamos para ayudarlas y yo sé que ustedes pueden yo sé que podemos vender más yo sé que podemos ganar más acuérdense que cada venta que ustedes tengan es una ganancia adicional recuerden ustedes pueden conseguir más clientes tratando compartiendo con su catálogo digital a toda su lista de whatsapp hay gente que sí ya está buscando capaz algún momento les dijo no no quiero gracias pero ahora no pierdes nada envía tus catálogos digitales a todo tu listado de whatsapp comparte que tú estás vendiendo lo que es las marcas con las vecinas con las amigas siempre que vayas a algún lugar trae los catálogos en la cartera muestra tus catálogos y te aseguro que tendrás más ventas y son nuevos clientes si tú tienes stock si todavía tienes algunos productos que están que están en la casa pues tienes que hacerlo frotar tienes que mostrar los productos llevarlos porque a veces cuando los llevas ese momento es cuando lo quieren comprar verdad a veces dice ay ese cumpleaños mi papá o se me viene mañana y no sé tengo el aniversario con mi esposo y me olvide pero lo necesito ya el producto entonces cuando nosotros los mostramos los productos les aseguro que es el momento que lo van a vender lo van a comprar porque hay gente que lo quiere ya no puede haber desesperado una semana entonces roten los productos muestren hagan una imagen de los productos que ustedes tienen para poder ofrecer en sus grupos entonces ahí ustedes van a van a van a poder vender estos productos estamos para ayudarlos con estos consejos si entonces también en la cobranza siempre decirle a la persona que yo le voy a dar a mi cliente cuando me está llegando mi producto cuando le estaría entregando y que por favor el día que yo le entregue tiene que tener el monto para depositar entonces la cobranza es importante sí porque si también voy de sorpresa y mira hoy día te traje tu máscara de pestaña que querías entonces muchos salen y yo las entiendo con que ayer a que me digas porque hoy día no traje entonces hay que volver a cobrar la idea es siempre agendarle decirle hoy nos vemos hoy te llevo tu máscara no te olvides que el saldo es entonces le estás informando no va a tener ninguna excusa al darte o capaz se le olvide realmente el monto entonces ustedes es muy importante que lleven ese negocio ese negocio que tengan sus tips de cobranza que tengan como yo puedo ganar más clientes como hago frotar mis productos sí entonces confiamos en ustedes estamos para ayudarles muy importante que ustedes realicen en realidad el pago igual de sus pedidos que siempre se cercioran que esté su nombre cuando hagan la entrega del monto les agradezco les agradezco de antemano por estar con nosotros por confiar en la empresa y darles la bienvenida a esta campaña 14 y ya cerramos el día de mañana campaña número 13 para que todas puedan facturar no olviden hacer su registro de entrega inmediata les agradezco gracias por una tarde maravillosa al lado de todas ustedes y ahí las últimas saludos jessica pamela jurado joana jaquelina ya la mitad claudia del rosario gracias estica muy bonitos están los premios perfecto silvia mitas y la verdad estos premios están haciendo boom en todo lado este sartén lo quieren ya porque a veces si la facilidad de cocinar de esa manera es lo mejor entonces se lo llevan les agradezco gracias a todas ustedes por una tarde llena de energía por tenerlas con nosotros muy amables y nos vemos la siguiente campaña la siguiente conferencia muchas gracias no olviden hoy poner reservar para que mañana se facture muchas gracias